Corazón, corazón de fantasía Un soldado a casa regresó Y un niño enfermo se curó Y hoy ya no hay más sombras que te curan Desamparado se salvó Por causa de una buena acción Y hoy nadie lo repudia Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer Un hambriento y tiene que comer Y un rico dio a los pobres su fortuna Que la guerra pronto acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Porque la norma sea el amor Y no gobierna en la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya 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 Aleluya